entonces la proporción áurea la proporción áurea escrita no es 1.618 sino es 1 más la raíz de 5 sobre 2 entonces esto es lo que estamos buscando aquí esto es igual a que también se escribe como un 6 más bien como que la línea del 6 empieza un poquito más abajo y bueno esa proporción está muy presente en el pentágono y en los seres humanos en nuestras manos, esa proporción está en la división de nuestros dedos, la proporción de la mano con el resto del brazo la cara está llena de este tipo con esa proporción los humanos tenemos mucho de esto quizá por eso nos llama la atención entonces aquí podemos construir nuestra línea que va a ser nuestra raíz de 5 así como dijimos que tenemos los dos cuadritos ahora podemos hacer una línea que sea raíz de 5 pero para nuestros propósitos o sea lo que vamos a hacer básicamente es llevar el resto de nuestro papel a que caiga sobre la línea que queremos dibujar entonces si hacemos aquí raíz de 5 va a ser lo mejor no, va a ser lo mejor tenerla de aquí acá pero desde aquí ya podemos ver que nos va a faltar porque queremos que equipare queremos que caiga justo para ¿cómo se podría decir? congruir entonces nos va a faltar más papel entonces lo que quiere decir que sirve hacer más divisiones encontrar en donde más podemos llevar esto entonces la obvia que se me viene a mí sería esto doblarlo todavía a otra mitad y reconstruir aquí la mitad entonces ya que tenemos una escala menor ya podemos también empezar a ver dónde podemos construir nuestra línea para como equivalerla entonces mira si yo pongo que esto va a ser mis dos y esto va a ser mi uno puedo llevarlo aquí y sería como este pivote pero ¿por qué no lo doblamos para ver? entonces va a ser un punto de aquí y acá está esta herramienta que bueno si la tienen no está de más si no la tienen no pasa nada pero es una herramienta para marcar dobleces puedes usar una regla y marcar así tus dobleces usando esto y sirve bien y está padre para dibujar o sea ya que tienes una idea conclusa de lo que quieres hacer te puede servir mucho incluso para dibujar hay varios artistas que usan esa herramienta para hacer sus máscaras se diseñan eso no se cuenta que tienen el papel solo en la mitad y aquí dibujan su cara con esto y luego lo lo copian lo pasan en un problema de computadora la cara que de dobleces que les guste y así se lo van llevando entonces aquí lo que me estoy asegurando es línea acá abajo entonces ya tengo que vamos a dejarlo así para que se vea un poco mejor ahorita lo cortamos mejor para que no nos estorre pero de aquí donde están mis dedos es el doble de aquí donde están mis dedos aquí abajo entonces 2 a 1 y entonces esta línea raíz de 5 entonces vamos a llevar el resto de la línea a ponerla a que caiga sobre este doblez y en donde caiga o sea aquí es en donde es igual la distancia entonces esto es un modo que podemos usar el papel como una especie de compás un compás lo que hace es aprovecha de que el círculo está lleno de estas como pues bueno un círculo tiene la misma del centro hacia cualquier punto de la circunferencia es la misma distancia y de este modo llevamos una distancia a otra y en donde concluye pues ahí esa es entonces lo que podemos hacer para este es hacer un doblez por ejemplo así que yo estoy usando en este caso la pared ahí he marcado el punto en donde es igual esta distancia hacia acá pero para hacer un rectángulo voy a necesitar pasar esto hacia arriba entonces puedo desdoblar esto y simplemente usar la línea de referencia o lo puedo dejar doblado fijarme de que queda así picudo y del otro aquí me puedo fijar que esto caiga sobre sí mismo y que acá también entonces en los dobleces en el origami cuando una línea cae sobre otra o sea es decir si yo tuviera así un pedazo de papel así normal así digamos un pedazo así y yo tuviera un doblez de este tipo cualquier doblez que yo le haga donde el doblez cae sobre sí mismo así el doblez resultante va a ser una línea perpendicular a la línea en la que cae entonces si lo abro ahí va a haber una cruz entonces perpendicularidad es cuando la línea en la que doblas cae sobre sí misma aprovechando que vivimos en una civilización civilizada y tenemos papeles como este ya viene como equipado con sus ángulos rectos entonces cuando ponemos este ángulo recto sobre sí mismo sabemos que estamos siendo una perpendicular a las paredes del cuadrado y digo como es un rectángulo un paralelogramo este también va a ser paralelo este entonces tenemos un paralelogramo ahora esta línea que la acabamos de hacer la vamos a cortar me perdí como hiciste esa última línea esta esta para arriba entonces empecé vamos así desde el principio entonces empecé por dolar la mitad así que bueno anticipadamente digo lo chido de este va a ser que tenemos va a ser dos rectángulos va a ser un rectángulo acá y un rectángulo acá y si le aplicamos el espiral dorado pues vamos a tener como que estos dos espirales va a ser como un corazoncito está bonito está padre pero si quisiéramos encontrar no sé si ustedes digan padre pero así en México decimos padre para cuando algo es agradable o bueno no sé por qué pero también decimos a toda madre que es como hasta obsceno pero bueno es otra cosa como piola ¿eh? acá decimos piola ¿cómo dice? piola piola ah sí, sí claro no, es así también piola es así creo que también la decía un amigo así en la secunda lo que puedo hacer por ejemplo aquí sería como partirlo en treces y quitar un tercio y así tendríamos como más espacio para nuestra división a la mitad como una idea ¿no? para que quepa pero no sé qué tan bueno si se quieren hacer la chamba esta de partirlo en tercios para sacar más espacio es más creo que esta construcción si tuvieran un A4 sí se pudiera o sea, sí va a caber yo porque tengo un tamaño carta pero igual si me lo voy a me lo voy a echar pero igual o sea, puedo vamos a suponer de que me lo he hecho así arbitrario me lo he hecho arbitrario porque no me importa nada más con tener un poco más de papel pero sí es importante que esos dos lados sean iguales ¿no? entonces aquí lo estoy hablando a la mitad bueno, lo estoy hablando una línea arbitraria y luego la otra línea la estoy usando la que está detrás como referencia y aunque no sean iguales no importa porque lo único que me importa es de que esto esté suficientemente extenso para mi construcción y que sean una igual de la otra ¿cómo sé que son iguales? porque las hago congruentes ¿no? cuando lo pongo encima quiere decir que completo congruencia quiere decir que con la similitud demostrada al empalmarse puedo asumir que son iguales es lo que quiere decir la congruencia y se supone que es el método de contar más antiguo de la humanidad ¿no? este lo voy a cortar nomás para hacerme la vida un poco más fácil entonces dijimos que necesito un cuadrado arriba del otro entonces puedo empezar así nomás por dibujar este cuadrado donde llevo la pared de aquí hacia la pared del doblez que bueno si quiero limitarme por el universo puedo hacer un doblez así ¿no? y así puedo caer más fácil porque ya es el límite del universo ¿no? así con asegurarme que caiga hasta cambia de color por el ahora es nada ¿no? ahora es la la mesa es interesante que el espacio es curvo entonces la naturaleza del espacio es curvo esto de tener espacios planos es como una especie de ilusión por la localidad ¿no? porque en esta pequeña escala parece plano pero si tuvieras una mesa suficientemente larga y empezaras a doblar tu papel mientras tú vas doblando el doblez va a ser como que esta cosa donde se currea o sea necesitas hacer modificaciones para que se logre bueno entonces tengo aquí mis dos cuadrados uno arriba del otro ahora necesito esto ya determiné que esta línea es el doble de esta entonces ahora necesito un doblez que se vaya de aquí abajo acá arriba para hacer la referencia que estoy buscando igual puedo hacer esto del límite del universo donde lo doblo así y ya es más fácil de jalar la esquina esto lo muevo lo acomodo igual hasta la otra esquina entonces el valor de esta línea es de raíz de 5 y el valor de esta es 1 entonces voy a llevar el resto de la línea que no sé cuánto es y ahora no me no me voy a preocupar por eso ahora me doy cuenta que este doblez como que le faltó ahí un poco de ganas le faltó faltó mordida entonces bueno ya que llega ahí ahora sí voy a tomar esto y lo voy a colocar sobre la línea de este doblez que bueno o sea técnicamente no necesitamos la línea de esta doblada la verdad esta no la necesitamos porque con que tengamos el punto límite o sea es decir yo puedo simplemente doblar esto así y nada más con asegurarme que esos dos estén juntos y luego que este papel caiga en la esquina digo no está de más hacer el doblez porque también podemos hacer el truco este de límite del universo y pues ahí podemos asegurarnos digo son cosas pero el caso es de que en donde pegue eso es lo que nos interesa entonces en donde pegue puede ser una marca yo le puedo yo le hago marcas como ahí no más no más con que quede ahí marcado algo igual no me comprometo mucho pero no más con que quede marcado algo porque en ese punto es en donde ya ya no es igual o sea a partir de ahí ya no es raíz de 5 pero en ese punto es raíz de 5 ¿no? entonces ¿cómo era? raíz de 5 ahí pega entonces puedo aprovecharme de esta técnica que decíamos hace rato del rectángulo entonces como sé que esta es la pared del papel y que ahí es el punto entonces cuando pegue en ese punto puedo acomodar para que esta línea caiga sobre sí misma y es así la guía hasta abajo y del otro lado también me voy a asegurar me preguntaba fuera de enfoque aquí también me voy a asegurar que quede y esto es lo que conocemos como un rectángulo aureo ¿no? el rectángulo dorado famoso el Fibonacci y esto viene pues de la construcción entonces aquí decimos que esto es 1 hasta aquí esto es 1 y esta línea es raíz de 5 demostrado de que bueno como es un par helograma estas dos líneas valen lo mismo está acá arriba y está acá arriba bueno no que no sea un par de helograma lo demuestra pero sí que es un ángulo recto es como es un ángulo recto en todas estas esquinas esta línea es igual que esta y esta es igual que esta entonces lo que yo le marque aquí va a ser allá y lo que yo le marque acá va a ser acá entonces aquí de este lado demuestro como a partir de aquí que aquí también sería 1 pues por la construcción esta de aquí a acá es 2 por consecuencia su diagonal es raíz de 5 y como determinamos de que de aquí a aquí es igual que de aquí a acá así empatándolo pum entonces ahí probamos que aquí también es raíz de 5 entonces como son colineares están en la misma línea esta línea es raíz de 5 más 1 y luego están en proporción a 1 que es 2 entonces es lo mismo que aquí 1 más raíz de 5 sobre 2 o sea en un rectángulo dorado o sea es eso 1 más raíz de 5 sobre 2 a 1 aquí lo tenemos a 2 entonces cuál es la diferencia de que simplemente se vuelve 1 más raíz de 5 a 2 pero estos dos son iguales estos rectángulos son iguales lo más es de que hagamos el 2 nuestra unidad y ya pero bueno este es el número que usualmente vas a ver como para referirse a la proporción aurea pero en cuanto a un rectángulo son iguales entonces si queremos como demostrar el espiral Fibonacci así si quisiéramos nada más como que por divertirnos podemos empezar a marcar nuestro cuadrado entonces la propiedad especial del rectángulo Fibonacci y el rectángulo aureo es de que tiene un cuadrado y luego se hace un cachito se hace un pedazo de un segmento del rectángulo que tiene adentro de ese segmento un cuadrado que tiene un segmento o sea bueno un cuadrado y además un segmento que tiene adentro un cuadrado y además un segmento que tiene un cuadrado que tiene un segmento y para siempre entonces la la manera que Platón lo decía la manera que iteras como la la formulación de esto es de que el entero es a largo como el entero y el largo no como es si el entero el largo es al entero como el corto es al largo a ver mira entonces tenemos nuestro rectángulo aquí el rectángulo dorado bien padre bien bonito chido entonces ahora llevamos la pared corta a la larga ¿no? la pared corta esta es la pared larga y con eso marcamos nuestra primera parte entonces va este es el cacho entonces según lo que estamos haciendo este rectángulo que se forma a partir de nuestro cuadrado tiene las mismas proporciones que este gran rectángulo entonces si sabemos de que adentro cabe un cuadrado y además ese rectángulo pues le podemos así marcar otro rectángulo otro cuadrado como este donde simplemente vamos empatando paredes entonces aquí va a ser igual o sea este rectángulo que se hace aquí chiquito tiene las mismas proporciones que este rectángulo que tiene las mismas proporciones que este rectángulo entonces podemos repetir aquí nuestro cuadrito y luego tenemos que aquí un segmento que va a tener para que me repito pero si queremos doblarlo así como le estamos haciendo podemos tomar un exacto o podemos cortarlo de cualquier manera así nomás con hacer una pequeña ruptura a mi me gusta doblarlo esto para atrás así y luego bueno para el otro lado también porque no y en donde pegue con esa línea pues ahí me detengo si quisiera hacerlo así que tú digas bien 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 pues tendría que marcar ese punto de alguna forma pero pues estamos nada más demostrando según yo mira aquí ya otra manera que puedo hacer es desdoblar este doblar este para atrás así y ahí encontramos en donde detenernos entonces ya podemos ir cortando un poco más libres más agradable ahí nos detenemos chido y luego puedo también desdoblar este ya tenemos donde detenernos para cortar hacia el otro lado y lo hacen como si irriéndonos pero lo que eso nos permite es que ya esté liberado el espacio pero por la naturaleza de esta de esta proporción va a haber un punto donde converge así va a haber un punto en donde ya dice el patrón bueno hasta aquí llegué y es curioso que la razón tiene que ver con el hecho de que el papel es una objeto tridimensional que tiene limitaciones entonces no podemos seguir entre comillas para siempre pero si va a depender cuanto sigamos la precisión de nuestra construcción mira por ejemplo aquí ya se está haciendo mucho más chiquito ya algo sucedió en mi construcción que este rectángulo ya claramente está fuera de pero no es en sí la idea la idea está correcta solo el hecho es de que mi manera de haberlo construido tiene como un pequeño desfase que se va acumulando pero bueno no pasa nada entonces eso también pasa cuando converge el patrón de otras maneras pero igual es divertido es bonito verlo y en el otro que estamos haciendo por acá si yo le fuera a hacer lo mismo tendría como esto de un lado y luego aparte otra espiral del otro que es común ver también o sea tiene sus distintas propiedades pero bueno es una manera de usar los dobleces como una herramienta de construcción geométrica y en este caso nos da lo que conocemos como el espiral dorado el espiral de Fibonacci lo más exacto posible entonces ya que hicimos esto para demostrar un poco las construcciones geométricas vamos a ir a otra construcción geométrica y bueno esta si tienen un papel A4 la van a tener bueno ok ahí les va vamos a hacer una de dos vamos a hacer primero el modular y luego otra construcción de un rectángulo así vamos a hacer eso mejor vamos a ir a un modular y luego vamos a regresar a nuestras construcciones rectangulares este modular si se los mandé ahí está en el chat el pdf no es una foto es la primera que dice ahí 60 deg por 60 deg de Francis Au ahora en el diagrama no especifica el rectángulo que vamos a usar pero el que vamos a usar la pista está en los ángulos entonces nos está diciendo que tenemos una pieza que tiene 60 grados por 60 grados entonces vamos a construir un rectángulo a partir de esos grados entonces para hacer esa construcción tenemos nuestro rectángulo de papel y lo doblamos así a la mitad esto varía en un cuadrado en un cuadrado necesitas bueno es un poco distinto pero ahorita no vamos a entrar mucho en esos detalles es mejor si ahorita están usando un rectángulo de papel eso sí eso sí es verdad entonces tenemos la mitad de esta distancia de aquí a aquí estamos ahora partiendo de la mitad y vamos a llevar esta distancia a que caiga sobre nuestra línea entonces si se fijan si yo pongo mi punta aquí y la voy deslizando sobre la punta este va cambiando y mientras más lo deslizo sobre esa línea sobre ese punto hay un momento en cuando ya coincide con mi esquina yo lo sigo subiendo sigo encontrando y en cuanto pegue con la esquina eso es lo que estoy buscando entonces ahí le voy moviendo le voy encontrando y pega y dobles este ángulo que se forma aquí bueno si yo todavía usara si yo dibujara una línea sobre esta este ángulo aquí sería de 60 grados lo que quiere decir que este ángulo es de 30 yo prefiero usar radianes que grados radianes se basa más en bueno se basa en divisiones de círculo y como todo lo que estamos ahorita dividiendo tiene que ver con divisiones circulares pues a veces hasta conviene más decir no es un medio es un tercio de pi se basa en pi ¿no? pi siendo la mitad de un círculo pero lo interesante de pi es de que puedes imaginar que dentro de todos los triángulos no importa cuál triángulo sea mientras esté plano hay tres tipos de geometrías está la plana la curva sobre una esfera y luego la curva sobre un plano hiperbólico que esa es más como la silla de un caballo que tiene como esta curvatura negativa pero también tiene no sé cómo explicarlo bien pero los triángulos en un plano hiperbólico suman a menos de pi en una esfera suman a más de pi y en plano suman exactamente a pi la suma de estos ángulos entonces en un triángulo equilátero pues como suma pi y los tres ángulos son iguales cada ángulo tiene que ser de un tercio de pi así listo rápido y bueno si se fijan lo que hice fue este doblez que marqué en donde cae esta línea eso lo doblé para atrás ¿sí? y luego lo volteé en donde pegue aquí bueno no sé en el A4 cuál sea la proporción pero si ustedes pueden hacer otro rebote venga pero yo lo que llamo rebote es básicamente seguir las líneas del doblez por ejemplo aquí sería el rebote o sea yo voy marcando mi triángulo rebotando ¿no? entonces viene la primera el primer golpe y luego aquí viene el segundo rebote y luego me viene a sobrar un cachito acá y eso lo y si tuviera más papel pues claro que se puede ir como siempre empalmando y quitando pero en este que tengo en el papel carto este ahí pega y ahí quiero hacer una línea perpendicular quiero cortarle este cachito ese segmento ese pedazo adiós hay un interés como en esto de la bueno seguramente o tal vez han escuchado esto de la geometría sagrada que es como un término un poco medio new age a veces no me agrada hablar eso con cualquiera porque no sé te sacan ideas ¿no? y cada quien tiene su idea y está bonito y está padre y todo pero el caso es de que hay ciertos rectángulos con ciertas propiedades que a mí lo que a mí se me hace divino de ellas es que no importa en dónde estés o quién seas puede darte las como los beneficios de su simetría y la simetría tiene su personalidad de cada rectángulo cada familia de simétrica y no lo entendemos bien no sabemos como qué nos causa o si es que nos causa algo pero sabemos de que la gente sí reacciona y bueno lo new age viene cuando la gente le empieza a rezar estas figuras y así que es como que un poco medio no sé no va conmigo pero bueno el caso es de que este se podría decir que es uno de ellos este rectángulo aquí pero este que tenemos si lo bueno si quisiéramos hacer un análisis así geométrico de esto tenemos vemos que tenemos un triángulo equilátero entonces por lo mismo esta línea aquí es igual a esta y si quisiéramos solo comprobarlo podemos llevar la línea ahí y ahí está ¿no? por congruencia entonces tenemos que esta es igual a esta y si lo doblamos a la mitad ahí vemos que esa otra línea cae sobre esa línea y son iguales entonces ya establecimos que las tres líneas son idénticas entonces todas valen uno digamos entonces si todas valen uno y luego aquí le he doblado a la mitad entonces ¿qué altura tiene? si todas valen uno y este de aquí aquí es uno la altura bueno lo bueno es que tenemos aquí un ángulo recto y tenemos un ángulo recto también porque doblamos esta línea sobre sí misma entonces este doblez es perpendicular que quiere decir ángulo recto aquí es un ángulo recto entonces como está también doblado a la mitad se va de punta a punta este es la mitad del total entonces tenemos este es uno esta es la mitad entonces según el teorema de Pitágoras el cuadrado de este más el cuadrado de esta línea va a ser igual al cuadrado aquí pero ya tenemos el cuadrado acá y el cuadrado aquí que quiere decir que dónde está mi papel entonces tenemos que este va a ser uno entonces tenemos que este es la línea es un cuarto entonces un cuarto al cuadrado digo no un medio al cuadrado es un cuarto entonces tenemos que un cuarto más que es uno pues tres cuartos pero queremos la línea no la área entonces la raíz cuadrada para sacar esta línea la raíz cuadrada de tres sobre cuatro también se puede escribir como raíz de tres sobre raíz de cuatro y pues raíz de cuatro si lo podemos sacar raíz de tres no entonces eso es igual a raíz de tres sobre dos entonces tenemos que este rectángulo es de altura raíz de tres sobre dos a uno ok digo no es uno de los rectángulos así como el como el aureo este no tiene un nombre pero es el que cabe adentro de un triángulo equilátero para el modular que queremos diseñar necesitamos estos cuatro cuadros bueno no cuadros pero estos estos segmentos aquí entonces le sacamos la mitad horizontal y la mitad vertical necesitamos estos cuatro o podemos usar como que este grandote pero pues para aprovechar un poco las unidades y poder hacer más con menos vamos a partir esto en estos cuartos y bueno yo siento que estas construcciones geométricas quizá a veces son un poco medio de que ah ok hay una historia muy famosa que le hacen bueno Euclides no recuerdo cuando nació pero es un personaje muy importante en la historia de la geometría le escribió un libro que se llama los elementos y hasta como el siglo XVII XVIII si no es que después básicamente la educación se basaba en de que hayas visto los elementos o sea nuestros abuelos si fueron a la escuela probablemente vieron el libro de los elementos y los ponían ahí a construir y a demostrar todas estas cosas geométricas de la geometría euclidiana era una así un must una cosa que tenías que haber pasado los elementos de Euclides y cuenta la historia que lo está enseñando no sé en dónde en Grecia no sé pero en una universidad y que alguien se levanta y pregunta oye y esto de qué me va a servir y manda a llamar a un esclavo y le dice dale una moneda esa que quiere beneficiar de lo que aprende y creo que se estaba burlando de él bueno yo lo interpreto así como que se estaba burlando de él así como que no hombre abrete no sabes de qué estás hablando pero la idea siendo que no que no sabes de qué estás hablando pero como si aprender fuera su propio beneficio o sea aprender es lo que vale entonces tenemos este rectángulo aquí abren el archivo que les mandé ahorita el de 60 60DEC vamos a tener que llegar al primer paso el primer paso es doblar esta en la mitad bueno lo preliminar entonces de aquí fíjense como no estoy o sea que estoy hablando el lado corto a la mitad hay un lado corto y un lado largo es el lado corto dobro la mitad como un libro y luego como una especie de tríptico que si es como un tríptico o sea se abría una y luego dos aquí adentro y luego la tercera en inglés le dicen el doblez del cupboard que es como la despensa el doblez de la despensa algo así ahora esto es importante lo que vamos a hacer que cuando hagan las demás unidades mantengan esto entonces yo por ejemplo en mi caso voy a llevar mi mano derecha a que caiga sobre la línea central así como lo hicimos para sacar la secuencia hace rato vamos a llevar de un punto al otro a que caiga sobre la línea así pero bueno dentro de esa historia de Euclides siento que se estaba como si no le quería un chiflado así de que está bien necesita tu moneda ya contento ya aprendiste ya aprendiste ya ganaste ahora caí y sí igual del otro lado pero opuesto opuesto en el sentido de que si tenemos este rectángulo así yo doblo de mi derecha hacia abajo cuando lo rote ahora va a estar acá mi derecha entonces se hace así como una especie de ese entonces este que aquí doble hacia abajo así yo cierro la ventana me doy cuenta que se está quemando mucho el papel con el con el luz blanco un poco más oscuro pero ahorita la cámara se acopla pero mínimo ya no se quema ya no se si está mejor bueno así y este doblez que pasa por encima ahora va a pasar por dentro entonces nada más para recapitular era aquí y se fue por fuera pero queremos que pase por dentro es el mismo doblez pero estamos estamos modificando el circuito el circuito siendo el orden entonces este que tengo aquí doblado si fijan aquí va montaña y en este que tenemos solucionado va valle y esta línea de aquí va en valle de este lado pero en montaña acá entonces estas dos líneas son las que tienen que modificarse esta se hace montaña y se puede hacer así y luego la otra se hace valle y se hace así entonces de un movimiento las dos se solucionan ahí corregí mi circuito entonces así entra entra y este va debajo y si se fijan ya estamos en el primer paso solo bueno en mi caso está invertido al del ejemplo de la foto que les envié pero en esencia es lo mismo entonces aquí esto lo va a quitar para confundir nada y luego esto lo volvamos a la mitad estas tiras van para atrás y esta también va para atrás y pues esta es nada para para refinar esto que quede como un un pedazo de hexágono desde cuenta bueno no creo que no es la mitad de un hexágono no porque tiene aquí más triángulos no no esto es es otra cosa y listo esta es nuestra unidad entonces aquí voy a aprovechar que yo vivo un poco más avanzado donde están mis piezas y bueno ya que hagan más pueden este bueno ahorita vamos a hacer más lo voy a dejar así nomás con una pero va dentro de la bolsita que le hicimos ahorita con este doblez o sea va aquí adentro está padre porque tiene como que un buen agarre si fijan ahí que va dentro de la capa esta y luego cuando entra este se va a ir para el otro lado o sea cae en este lado entonces cuando lo llegas a cerrar con un poco de ángulo lo encierra duro si se queda bien puesto o sea si le jalo tantito bueno ya que tengo tres ya se agarra mejor porque ya todos están abrazándose mutuamente ya uno cierra al otro cierra al otro cierra al otro tiene buena resistencia bueno pero vamos a hacer más entonces que dijimos doblar el lado corto a la mitad desdoblamos tríptico lado derecho superior cae la línea roto lado derecho superior cae la línea y corregimos el circuito y este claro que va a quedar por fuera porque este exceso que tenemos ahí que viene del lado como que se va a guardar este exceso va a quedar también debajo del tríptico y lo voy a dar aquí simplemente dolo la mitad en esta línea dolo para atrás y luego aquí en esta línea para atrás también bueno claro esta también va a caer ahí sobre sí misma creo que más vale que este seguro y caiga que por si hay un error no pasa nada más bien que este caiga aquí pensando en los demás empatía y luego viene para entrar el que sigue ok Gracias. Vamos a hacer una más para que ustedes tengan tres y junten. Bueno, de hecho vamos a hacer las cuatro, ¿no? Vamos a aprovechar. Pueden quizá un poco ver que esto va a ser como parte del pentágono, ¿no? Lo curioso de este diseño es que sí estás bien forzado a hacer uniones de tres. O sea, donde hay tres módulos por conexión. Y estaba viendo cómo hay quizá variantes para cambiar esos ángulos de intersección. Entonces, en lugar de que sean de 60 grados, de ser uno de 90 grados. Entonces, puedes hasta luego combinar los diferentes ángulos de incidencia. Está chido. Está curioso. ¿Ustedes dicen chido también en donde viven? ¿Entienden cuando digo chido lo que quiere decir más o menos? ¿En contexto? Ni sé de dónde viene esa palabra. Chido. Está chido. Los mexas. No lo usamos, pero se entiende. ¿Ustedes qué dirían? Está copado. ¿Copado? Copado. Copado. Está muy bien. Copado. Ese no lo conocía. Copado. ¿Ha escuchado esa canción que se llama ¿Qué difícil es hablar el español? Yo por lo menos no. No, lo voy a poner aquí en el chat también. Está buenísima. Son dos personas, creo que son gringos, que se fueron a viajar por toda Latinoamérica y sacaron esta canción que se llama ¿Qué difícil es hablar el español? Toda su onda es de cómo diferentes palabras quieren decir diferentes cosas en donde estás. Por ejemplo, la palabra chucho. Acá quiere decir perro. Creo que en otro lugar quiere decir como que alguien, ¿cómo era? No me acuerdo. Chucho quiere decir que uno tiene frío. Ándale, ahí está. Claro, acá en Argentina es como que tenés frío. Acá en México es de que es un perro. No, acá lo más parecido a perro es en Mendoza y le dicen Choco. 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 Y también le ponen a perros así que se llamen Choco. ¿El Choco se llama Choco? Seguramente sí. Bueno, algo que puedo, que estoy notando también es de que esto en lugar de conectarse cinco, también tenemos la opción de limitar cuántas uniones se hacen. Entonces, en lugar más bien de cambiar la incidencia, podemos cambiar el polígono de la cara. Entonces, podemos hacer cuatros, podemos hacer cincos o treces. Claro, lo más como elegante, de cierta manera, es el pentágono, ¿no? Digo, el dodecaedro. Pero, lo curioso luego sería de hacer estas combinaciones para conseguir, bueno, esto sí estaría un poco más engañoso. Porque luego está el icosa dodecaedro, que se combina pentágonos y triángulos. Entonces, en cada pentágono sale un triángulo. De hecho, vamos a ver si se puede. Bueno, aquí por lo menos el triángulo sí está poderoso. Pero me doy cuenta que por lo mismo de los ángulos, esto se está queriendo ser un hexágono. Entonces, quizá cuando le ponga... Ah, va a estar curioso. Pero quizá sí se puede. Ah, no, no se va a poder porque... Oh, qué interesante. Ok, esto no se va a poder porque en esa configuración, en ese poliedro, hay cuatro polígonos tocándose. O sea, es pentágono, triángulo, pentágono, triángulo. Y aquí solamente puedo hacer combinaciones de tres polígonos tocándose. Entonces, por eso me está prefiriendo el módulo irse por hexágono, triángulo, hexágono. Y se ve. O sea, claramente por esto se me limita. Entonces, yo necesitaría más bien tener aquí, en lugar de tres unidades, cuatro unidades. Pero no sé si siquiera se puede. O sea, no sé si lo permite tanto el módulo. Por los ángulos de incidencia y de conexión. Es muy bueno para juntar treces. Pero a ver, si nos como clavamos en la geometría de esto, o sea, la teoría de sólidos. Otro sólido que también tiene tres de incidencia es el cubo. En los cubos, en cada vértice, hay tres cuadrados. Entonces, este módulo nos puede servir para construir cubos también. Pero no pudiéramos hacer algo como un octaedro, por ejemplo. El octaedro está formado de cuatro triángulos por vértice. Entonces, ese no se arma. ¿Cuál otro? El tetraedro, ese sí se podría. Son tres triángulos por vértice. El icosedro no se podría porque son cinco triángulos por vértice. Pero podemos como jugar más o menos a que hay un icosedro porque hacemos el dodecaedro, que es su dual. Entonces, todas las figuras, mínimo estas convexas o los sólidos convexos tienen su dual, ¿no? Que quiere decir que es... Bueno, no sé exactamente qué quiere decir, pero hay maneras de construirlo. Es como una relación íntima. O sea, en esos tiempos de antes cuando estas figuras eran todo un tema casi espiritual, religioso, ¿no? O sea, era de los famosos pitagóricos, que ellos sí le rezaban a las figuras. Pero, o sea, toda su teología está formada en que el universo es número. Pero, no, es que eso no era de ellos. Pero cuando fui a la Alhambra, cuando tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a la Alhambra, me compré un libro que era así acerca de diferentes temas geométricos y matemáticos. Claro, aprovechando de que, siendo esta joya de patrones y lo que sea el lugar, ¿no? Y había un artículo de un escritor, creo que era español, pero el caso es de que él hablaba de los duales como si estuvieran en una relación así de matrimonio o como así amorosa, las figuras unas con las otras o... No sé, ahí hacía juego con eso. Pero... Está interesante porque también hasta dentro de lo que es como los elementos... O sea, en Occidente tenemos cuatro elementos, pero hay cinco figuras platónicas. Y lo chido es de que en la mitología china, ellos sí tienen cinco elementos. Y hasta los tienen como que en relación entre ellos. Ya quién sabe cuál es cuál, ¿no? Pero sí hay una relación entre duales, pero hay también una que como que resalta. Que sería pues el tetraedro, ¿no? Lo que aplica todo. Pero, o sea, para ellos es fuego, viento, metal. Viento y madera son lo mismo. Bueno, no, es que ya me estoy clavando con el leeching. No, pero son cinco principales, ¿no? O sea, es el fuego, el agua, el metal, la madera y... Bueno, la madera y el aire es lo mismo, con la falta. Bueno, en todo caso, las figuras a veces representan... Bueno, es más occidental que las figuras geométricas representen como un elemento. Pero que las figuras estén en relación una con la otra, podemos como hacer un mapa para encontrar los duales. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que eran... Bueno, estos son los símbolos Schlafly, que vienen de un geómetra holandés, que se llama Schlafly, Ludwig Schlafly. Su nombre es Schlafly, es tan raro. S-C-H Schlafly, y la A tiene diéresis. Schlafly. Entonces, se le ocurrió al hacer como las figuras que tuvieran, las figuras regulares que estén dentro eran unas corchetas. No sé si se puede ver ahí. Un poco quemado. Pero, si tiene estas corchetas, es el número. Y para los sólidos, se le ocurrió que fuera como la corcheta. Y luego, es cuántas inciden y de cuál inciden. Entonces, aquí dice que hay tres triángulos. Entonces, el cubo son tres cuadrados. El octahedro son cuatro triángulos. El icosaedro son cinco triángulos. Y el dodecaedro son tres pentágonos. La verdad, me estoy olvidando cuál era primero, pero es así. El orden es cuántas hay en el vértice y de cuál. No me acuerdo si era presente, o sea, la figura qué es y cuántas hay en el vértice. Pero, en todo caso, sí se ve el patrón, ¿no? O sea, cómo estas dos están invertidas y cómo estas dos están invertidas. Y que si inviertes esta, pues se hace así mismo. Entonces, este es el tetraedro. Bueno, dentro del método que les dije ahorita de cuántas y cuál. Que debería estar al 100 de cuál es, pero vamos a suponer que ese es el correcto. Entonces, tres triángulos, tetraedro. Tetra es cuatro. Entonces, tetraedro es cara. Entonces, cuatro caras. Este es el cubo. Este es el hexaedro. Seis caras. No sé si lo puedo dibujar. Este es el octaedro. Más o menos lo puedo dibujar este. Pero, si, por ejemplo, si tenemos un cubo. Y en el punto central del cubo, en el centro de la cara, vamos a como que delimitar un poco más estas caras como las presentes. Si pusiéramos un punto aquí en medio que pasara por aquí, ¿no se cuenta? Y este punto. Y luego aquí también marcamos el centro de este cuadrado. Y el centro de este cuadrado y el de todos los demás. Y conectáramos estos puntos. Formaríamos un octaedro. Formaríamos el dual. Es una manera también de ver esta relación íntima. Entonces, igual con el dodecaedro y el icosedro. Son esta dualidad. Entonces, aquí que tenemos el dodecaedro que se está formando. Pero tenemos uniones de tres. Entonces, si el icosedro es 20 triángulos. Y el dodecaedro son 12 pentágonos. Es razonable decir de que el número de unidades es cuántas caras tiene el icosedro, es a su dual. Es decir, las caras y los vértices se intercambian en duales. Entonces, quiere decir que el dodecaedro hay 20 de estas uniones. Pero, también podemos como averiguar cuántos vértices tiene usando la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es BF V E F. V menos E más F. Que es vértices menos edges, que es paredes. Vamos a mantener aquí todo como que en inglés. Pero, pues, es que yo me acuerdo más de VF. Pero VF es igual a 2. Entonces, el vértices menos las paredes más las caras es igual a 2. Entonces, si ponemos el cubo, por ejemplo, que es como que el más sencillo, por así decir. No, es sencillo suficiente. Tenemos pistas también. Entonces, tenemos de que como su dual es el octahedro, que son 8 caras. Entonces, aquí va a tener que... Tenemos las caras y los vértices van a ser 8. Entonces, sabemos que va a ser igual a 2. Entonces, si queremos saber cuántas paredes tiene nuestro cubo, podemos aquí nada más reacomodar esta fórmula. Y así llegamos a la E. A veces da tanta projera hacer aritmética básica, ¿verdad? Pero, a ver. 8 menos 2, menos 6. Menos 6, menos 12. Negativo. Entonces, 12. 8 menos 12, 4, más 6, 2. Ahí está. Entonces, el cubo tiene 12 de estas paredes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usáramos estas unidades para hacer un cubo, necesitaríamos 12 de ellas. Bueno, podemos hacer lo mismo con el dodecaedro, porque tenemos el dual. Entonces, en el dodecaedro tenemos que son 20 vértices. Vamos a sacar las paredes. Más. Tiene 12 caras. Es igual a 2. Entonces, es igual a 2, menos 20, 18, menos 18, menos 12. Es 30. Entonces, vamos a hacer la próxima. Entonces, necesitamos 30 de estas piezas para hacer el dodecaedro. Y hay unidades que varían. O sea, hay muchas unidades modulares que se basan más en las paredes que en las caras. Más porque es más fácil construir como... O sea, en esencia es más fácil construir alrededor de las paredes que de las caras. Pero, bueno, lo ves más común. Pero no que sea más fácil. Pero ya hicimos los cuatro, ¿no? Vamos a dejarla ahí para este módulo. Y vamos a irnos al que sigue. Aquí en los archivos que les mandé. Este que se llama Modular Flower and Leaf. De Michelle Lafoss. Michelle Lafoss. Bueno, esto lo saqué del libro. De hecho, ahí dice el nombre del libro en el PDF. Se llama... Bueno, lo voy a traducir, ¿verdad? Pero 15 diseños exquisitos del diseño origamido. Del estudio de diseño origamido. Y, bueno, Michelle Lafoss es famoso por... A ver... Bueno, Michael. No Michelle. Michael Lafoss es famoso por tener todo un sistema súper... O sea, bien hecho. Así de preciso. Para hacer estas mariposas súper orgánicas. Hermosas. Unas mariposas bien bonitas. De hecho, en este libro toca varias de ellas. Pero tiene un libro específico a construir mariposas. Y se lo recomiendo. Lo pueden encontrar. Yo encuentro mis libros de origami. Bueno, varias fuentes, ¿no? Te puedes encontrar en el internet todo tipo de cosas. Pero hay una página de internet que se llama Libgen. Libgen.is. Que es básicamente una base de datos de información. Tiene libros. Tiene artículos científicos. Todo tipo de cosas. Y con palabras clave, pues, llegas a todo, ¿no? Entonces, pues, ahí yo me busqué una vez origami. Y a ver qué encontraba. Y, o sea... Una... Demasiada, demasiada, demasiada. Todos estamos en el PDF, voy a suponer. Pero vamos a imaginar de que alguien no puede abrirlo por XY. Entonces, vamos a ir paso a pasito. Entonces, empieza el diseño. Vamos a necesitar hacer seis de estos. Por cierto. Entonces, vamos a necesitar seis de estos cuadritos. Si nada más tenemos dos cuadritos, pues, podemos partir esto en cuadrados más pequeños. Yo voy a hacer eso. Voy a hacerlo. Bueno, no. Porque tengo que demostrarlo. Esto puede ser muy pequeño y luego no se ve. El PDF está aquí en el chat. ¿No tienes el chat? ¿Tengo que volver a mandarlo? Tal vez. Voy a intentar volver a mandarlo. Quizá la gente que llegó más tarde no la ve. Bueno, y lo volvió a mandar. Y, bueno, en ese caso, voy a también mandar el primero que envié. De los 60 grados, la unidad que hicimos ahora. Muy bien. Entonces, dice. Vértice a vértice. Vértice a vértice. Es importante mantener como orientación. Es decir, que nuestros módulos van a tener que respetar cuál decidimos que es la izquierda y cuál decidimos que es la derecha. En el diagrama nos muestra que la izquierda se va a hacer aquí la división, la bisecación de este ángulo. Y la derecha se va a hacer la esquina hacia el centro. Es lo que el diagrama muestra. Luego, agarramos todo lo que sea aquí. Más bien va a ser como fijarnos en esto. Pero vamos a bisecar aquí. Pero con el empalme. No, el diseño este está genial. A mí me encanta. Esto es buenísimo. Y luego lo que quiere es que hagamos aquí un reacomodo. Del circuito. Donde esto se vaya todo para adentro. Entonces, este que le acabamos de hacer va para adentro. Pero tiene que seguir respetando este. Bueno, esto es lo que llaman el Inside Reverse Fold. Entonces, quiere decir que esto se va hacia adentro y en reversa. O sea, estamos así. Y este doblez que le hacemos, ahora queremos que vaya por dentro. Lo que a mí me gusta mucho también del origami es de que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Entonces, no hay una respuesta correcta siempre. O sea, hay muchas maneras de ver el mundo. Y yo siento que eso se ve mucho en el origami. Bueno, ahora nos está diciendo que también quiere que esto se esconda. Que si lo llevo así a que toque la pared de adentro. O sea, nada más lo metí y lo llevé hasta donde pega. Tiene esta linda coincidencia que eso cae en el centro. Fíjate. Ahí nada más. Bonito. Y luego quiere que esto que tenemos aquí se levante y pegue también en el centro. No, esto está genial. Pero vamos a aprovechar que tenemos aquí y lo vamos a voltear y esto se va a doblar hacia atrás. Si se fijan, aquí tenemos esta cosa. Y luego esto lo doblaramos también para este lado así. Y listo. Este es nuestro módulo. Entonces, lo que este diseño quiere de nosotros, porque todos los diseños quieren algo de nosotros, es de que estos dos que tenemos aquí entren en el otro acá atrás. Entonces, se van a incrustar aquí. Va a entrar uno de estos en un lado y el otro en el otro. Vamos a hacer otra pieza para que vean. Está sencillo, ¿no? O sea, nada más así son... Diagonal. Diagonal. Y bueno, claro, si tienen el tiempo, el dinero y las ganas de comprar un libro de Michael LaFoss, no se van a arrepentir. Michael LaFoss tiene de los mejores libros que hay. Y cuando lo tienes físicamente, o sea, este güey sí le mete a sus libros. Si no mal recuerdo, él es quien diseñó el papel conocido como la piel de elefante. En inglés le dicen Elephant Hive. Que es un papel así de que hecho para el origami, para doblar diseños que requieren esta fortaleza y al mismo tiempo, o sea, que se vea así, o sea, ¿cuál sería la palabra? Crujiente. O sea, se ve... No sé, no sé cómo describirlo, pero cuando tú ves estas relaciones o animales en ese papel de él, o sea, se nota. Y bueno, entonces, ajá, ¿no? Su estudio de origamido, y bueno, es una leyenda así en el mundo del origami, Michelle LaFoss. No digo Michelle, pero se llama Michael. Porque le pongo así como que toda una personalidad como si fuera francesa, no sé. Creo que sí es, ¿no? O sea, creo que sí es. No sé si es americano. Dudo. Pero no sé, tal vez luego resulta que es de Minnesota o algo, ¿no? No manches, si me pagaran por hablar. Bueno. Ya tengo dos. Ya sé que este va... No entra de este lado, y luego el otro va a entrar en el otro. Luego lo chido es que aquí este se abraza con este otro. Entonces hay como también una resistencia muy buena a este diseño donde se van abrazando uno con otro, entonces a pesar que como que quiere salir, este le dice, no, 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 carnal, aquí, aquí mero, tú quédate aquí, aquí conmigo, aquí conmigo. Ya que juntamos seis se ve mejor, ¿no? Aquí va otro, y bueno, vamos a hacer... Son mínimo cinco. No sé qué tan rápido lo podemos hacer. A la izquierda es el que voy a hacer así. Especialmente. Especialmente. Gracias. Y cuando lo ves así sobrepuesto, o sea, sí tiene mucho sentido, lo ves y dices, claro, o sea, ahí está perfecto, queda como si nada, como si mandaba a ser, ¿no? Así. Se ve bien, ¿no? No sé si puedo encontrar un papel que le quede. ¿Seis colores diferentes o mejor que empate? Vamos a ver, tenemos el naranja. Aquí está este. No le falta el café. Así cuando yo daba clases en las escuelas, así con niños o en general, ¿no? Bueno, más que nada con niños, pero así les digo de agarran un papel cada quien y se peleaban así por los papeles que había porque hay unos de oro o unos plateados que hay aquí adentro. Y después de como la cuarta vez que iba con ellas ya se la sabían, entonces ahí como que hay unos morros, unos niños que sí están más prendidos a querer agarrar el de oro. Estaba chistoso. Que luego nada más lo quieren, nada más porque los demás lo quieren, no es como si fueran a hacer algo de que, claro, este diseño es perfecto para esto, nada más por ellos tenerlo. No encontré el tono de café de este, pero bueno, no sé qué, eso quiere decir que me voy a ir por seis colores diferentes, tanto, tanto pancho para nada. Voy a meterle un rojo y un verde y un rosa. Y aquí. Pero recomendable, bueno, esto de la combinación de colores, pues bueno, cada quien vea, pero yo sí prefiero que se haya como cierta congruencia. Hoy no estoy estudiando, no estoy practicando lo que, ¿cómo se diría? Practicando lo que pregono, pregono. Me entienden, me entienden, me entienden. Bueno, les mandé otro modular, el que sigue, el que les mandé el pdf es el modular, pero dentro del espíritu de esta clase, o mínimo de las técnicas de origami que he estado manejando, después de esto vamos a hacer un diseño islámico, que para esto pues no hay guías en sí. Es como algo que descubrí de tanto andar doblando y de andar interesado en patrones. Ese interés por patrones me llevó a andar investigando patrones islámicos, más que nada de su formación o los métodos de construcción. Y digo, rápidamente encuentras a gente que se dedica a dar talleres de esto o enseñar y tiene sus videos o sus clases. Y la herramienta de elección de todos pues es el compás y la regla. Y yo no sé usar compás y regla, o sea, no que no sepan, círculos, líneas, pero yo no soy bueno usando compás y regla. No me siento tan capaz de ser preciso con compás y regla. Yo estaba buscando construcciones geométricas que satisfacieran no solo que lo hice, sino que entendí como la relación íntima geométrica detrás. Porque yo lo que quería era meterme en la mente de estos diseñadores. Yo quería poder ver cómo ellos veían, ver la idea, ver la formación de la idea, no aprenderme pasitos. Paso uno, haces esto, paso dos, haces esto. Que sí, o sea, a veces los pasos ayudan a mostrarte más o menos una, o sea, cómo llegar. Y luego ya que lo tienes, pues ya tú lo rompes en pedazos y lo armas, ¿no? Es como si te dan una televisión y pues ya está en ti si tú la rompes o, bueno, la abres, más bien una computadora. O sea, está en ti que tú la abras y reacomodas los componentes de la computadora, etc. Igual con estos patrones, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue como reinterpretar las instrucciones de compás y regla a dobleces. Usando las técnicas similares a las que les expliqué ahorita para hacer el rectángulo audio. Similares técnicas, similar lógica y llegué a como descubrir cierta manera de construir esos patrones islámicos. De lo que me di cuenta después que llamó mucho la atención, no solo a mí, sino a otra gente de como el medio, es que hay una relación íntima con los dobleces. Entonces no tienes que traducir las instrucciones de compás y regla, sino hay unas propias instrucciones para doblarlos. Es como todo un sistema ahí, pero está súper bonito porque congrúe, congrúe. Es decir, es casi que un paralelo o una herramienta adicional para un diseñador de esos patrones. Si quisiera. O sea, si se quiere quedar clavado con compás y regla, no hay falla, ¿no? O sea, con lo que seas capaz, adelante. Digo, al final de cuentas, los diseños relucen o tienen su mayor auge cuando del boceto, que sí se hace con compás y regla, se lleva a la práctica. Se lleva a que lo hagas en cerámica, en metal, en otras cosas, ¿no? Entonces tú tienes tus maneras de conseguir las piezas y luego es, órale, ahora mételo en la chamba, saca el material y conviértelo y haz otra cosa. Y eso, pues eso es la Alhambra, eso es todo Sevilla, esos son muchos lugares del mundo árabe, ¿no? Donde tiene esos patrones. Es la transformación del patrón de lo que sea que represente la idea a, bueno, lo mantienen vivo con hacerlo. Y se hace, pues cada quien, o sea, no vas a forzar a la gente, aquí está tu compás y tu regla, vas. Sino más bien a que cada quien en su arte encuentre la manera de transmitir la idea. Y los patrones no siempre son como, entre comillas, correctos a la teoría o a la práctica, digo, a la práctica tradicional. Pero no importa, o sea, lo que importa es más bien el camino, ¿no? Lo que los llevó ahí, la intención, el juego de colores. Curiosamente, hay un psicólogo, ya murió, ¿verdad? Pero el siglo XX que se llama Carl Jung. Jung, y Jung, no es famoso por todo tipo de cosas, ¿no? Es como que alguien muy clavado, él fue estudiante de Freud. Otra manera de juntar esto, que está chido, es de que lo doblas así. Y así ya está mucho más fácil, ¿no? Uno a un lado y otro al otro. Bueno, Jung le criticaba a Freud de que se enfocaba demasiado en el sexo, así como una explicación para el comportamiento de la gente. Y se clavaba en enseñar a sus pacientes a intentar, por lo menos, acceder o enfrentar su lado oscuro, ¿no? Está medio budista su onda, o sea, sí está más oriental. Pero una cosa que también ponía a hacer a sus pacientes era ponerlos a dibujar mandalas. Así como la gente hace ahora que compra sus libros de mandalas, así, igual, los ponía a construir sus mandalas con compás y regla. Y de lo que se clavaba él era de que el número de elementos presentes en su composición era lo que les permitía a ellos como traer ese número en referencia a sus tramas o en referencia a lo que sea que quisieran trabajar. Entonces, hay ciertos números que tienen diferentes características o personalidades y el paciente lo reconoce. Y entonces, el truco es de poder enseñar al paciente a construir la simetría necesaria para su terapia. Eso me llamó mucho la atención. Es así de que alguien tiene cierta enfermedad o cierto trauma o cierta cosa que quiere trabajar, a enseñar en el 8. A este enseñar en el 7. A este enseñar en el 6. Y luego que se haga su mandala dentro de la familia del 6 y que ahí desplaya sus elementos. Y dentro de esos elementos, él va a tener un deslumbre de sí mismo. Y cuando se vea a sí mismo, en esa reconocición propia, va a poder avanzar, aceptar y avanzar. Quizá no cambie su vida o su mundo en ese sentido grande de que queremos ahora todos transformarnos para ser mejores automáticamente. Pero por lo menos, bueno, regresando aquí al mundo real, aquí en mis manos. Con 5, cierran, pero no hacen lo... No se como... Sobrelapan todas por detrás. Y si sí, se forza mucho. Esa sería la manera que... Bueno, sí se puede. Vamos a intentarlo. Pero hasta así se ve, ¿no? Pero con 6 es mejor. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención porque hay ciertas cosas que son o muy difíciles o simplemente no se pueden construir con compás y regla. No, no se amarra chido. No se amarra así que tú digas, bien, bien, bien. Con 5. Necesitamos 6 para que quede bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 y cuarto, ¿cómo van? Vamos a que sigue. A lo que dice, ¿o que sigue? Pues voy a tomar ese silencio como micrófonos en mute, pero también como que sí. Venga. Hacemos 6 así, suponiendo que todos van igual que yo. Ándale, bueno, hacemos 6. Y hacelo con 6, ya que estás. Yo estoy tratando de doblar los papeles. Después lo voy a unir y lo voy a hacer así con color como lo estás haciendo vos. Excelente. Digo, lo curioso de todo esto del origami siendo como una herramienta de dobleces, o sea, bueno, si te vas clamando en doblar mucho, especialmente como que con geometría, de pronto vas a toparte con algo bien bonito. De repente vas a ver algo de mucha simetría y resolución y vas a decir, espérate, ¿qué es esto que tengo enfrente de mí? ¿Cómo? Alguien más seguramente se le ha ocurrido, ¿no? Y probablemente sí. Especialmente cuando juegas con los básicos. Pero es curioso que puedes llegar a cosas que tienen así patente y nombre, y este es el de Fukushima, y este es el de Kazajara, y este es el de Yeherdi y todo esto, ¿no? Pero tú dices, pero yo no los conozco, ni siquiera oí sus libros. ¿Cómo? ¿Por qué no tiene mi nombre? Pero pues es porque el público antes que tú, ¿no? Pero a lo que voy es de que a veces las soluciones ya están ahí. Nada más requiere de que la trabajes y llegues, pero tú puedes comprar los libros y es como si te dieran tu herramienta de soluciones. Es casi como en los videojuegos. Bueno, antes más, ahorita ya no tanto, pero antes en los videojuegos a veces incluían en los menús un menú de ingresar códigos que a veces repartían en revistas. Entonces parte de la iniciativa de los videojuegos para la industria eran las publicaciones. Entonces tú compras la revista y en la revista vienen los códigos para ese juego. Entonces ahí están los códigos y pues claro, le dices a tus amigos, ¿no? Pero así vendían revistas y esos códigos pues usualmente son cosas como balas infinitas o vidas infinitas o todos están vestidos como mujer. No sé, cosas así chistosas, raras o para hacer el juego más entretenido de alguna manera. Igual los diseños de origami. O sea, tú compras los libros y son estas soluciones, pero es que a veces las soluciones son cosas cero intuitivas. No tienen ni pies ni cabeza, pero te dan unos resultados y dices, órale, esto es incuestionable que esto es una buena idea. Especialmente cuando tienes el resultado en la mano. Y eso va mucho para los animales. Los animales son las cosas como más abstractas del origami. Tú los vas haciendo y es como que esto es la pata. Ah, sí, ok, como digas. Pero lo vas haciendo es de que, órale, no, ya vi, esto sí es la pata y esto es la cabeza, órale. No, sí, sí es. Y lo que a mí me gusta mucho y es algo nuevo para mí es de hacer animales y todo esto. Pero a pesar que, o sea, lo repito y lo vuelvo a hacer y de alguna manera la solución que llevo a esos diseñadores a ese punto se instala en mi subconsciente. Entonces ahora cuando yo estoy experimentando y sacando cosas nuevas de pronto digo, a ver si le aplico la solución aquí a mi compadre este que me dio la otra y pues a ver qué sale, ¿no? O sea, muchas veces si da en otros, o sea, puedes tomar cosas de alguien más y usarlos como soluciones. No que copies los diseños, pero sí las tácticas, ¿no? La manera que lo aproximen. O sea, mucho valor también a los libros y a los diseños de otros. Y bueno, si la regla se supone es de si vas a hacer un video de un diseño tienes que pedir permiso. Pero yo me defiendo ahí con esto de que si yo lo descubrí y yo no sé qué es tuyo y pues yo le enseño a la gente a hacerlo a mi manera pues ahí, o sea, ¿a quién le va a pedir permiso? Si ya yo saqué la idea de tu libro pues bueno, si ya quizás sí te pido permiso. Quizá. Pero sí, respeto, respeto. Ante todo respeto. Bueno, ahí tienen el de 6. El diagrama también incluye para hacer como una hojita. Ah, me está faltando algo. Estoy seguro que me está faltando algo. Estoy seguro que hay una cosa para... Vamos a ver mi diagrama. Aquí yo les pase. Sí, digo, básicamente lo que está haciendo además de juntarlos es de... Sí está marcando los dobleces de cada uno. Pero no parece tener ningún otro enganche. O sea, fuera de que sí está bien marcado aquí esta línea. Pero muy bien. Vamos a dejarla ahí para este. Ahora vamos a hacer un diseño así de arte islámico, ¿no? Bueno, es el que estaba trabajando ahí. Se me hace que este está en Marruecos. Está curioso. Tiene así como sus tres de ocho puntas y luego se va aquí como que estos medios cuadrados ahí. Luego esta figura y... Está bonito, está padre. Y bueno, cuando lo doblas tienes más... Ciertas cosas resaltan más que si lo haces con compás y regla. O sea, según yo. Yo que ni le muevo el compás y regla digo eso, ¿verdad? Cada cosa tiene lo suyo. Este es otro. Otro ejemplo. Este lo que está chido es de que sale del pentágono regular. Y el pentágono regular está lleno de así de diseños novedosos y curiosos y raros. Y a mucha gente le llama la atención. Vamos a hacer uno de... ¿Qué familia quieren hacer? Tenemos la familia de ocho, cinco... Bueno, es cinco, cuatro, que es igual a ocho. Y seis. Cuatro, cinco, seis. ¿Qué opinan? Cuatro. ¿Cuál es? ¿Cuatro? ¿Quién dice cuatro? Bueno, para empezar, cuatro. ¿Es sencillo ese? Sí, es sencillo. Bueno. Dale. Venga, vamos a hacer el cuatro. Bueno, voy a agarrar un rectángulo de papel, pero en el caso del cuatro podemos tomar un cuadrado. Si tienen todos cuadrados, pues agarren mejor un cuadrado. Yo voy a usar mi cuadrado, mi rectángulo este, solo porque es más grande y pues un poco más claro en el video. Pero si tienen un cuadrado, pues adelante, es mejor. Bueno, muchos de estos diseños lo que tienen es una cosa que llaman la autosimilitud, que quiere decir que el patrón se contiene a sí mismo y lo que contiene, contiene a sí mismo o una variación del mismo y así, etcétera, ¿no? Si se va hasta el infinito. Y la interpretación de esta autosimilitud es abierta. O sea, una persona puede decidir qué camino tomar. Es como en el ajedrez. O sea, en el ajedrez están las aperturas que tienen sus nombres iniciales, ¿no? Esta es la... No sé, la apertura de peón y el gambito de dama y luego tienen sus nombres como... Hay una aquí, ojo, la... La Reti. Entonces está la Reti, pero está la Reti de dragón y la Reti abierta y dragón cerrado y quién sabe qué, ¿no? Pero, o sea, dentro de una cosa varía hacia otras posibilidades. Muy similar con estos diseños islámicos. La meta. Solo es de dónde colocamos nuestros centros y dónde hacemos nuestras cosas, ¿no? Por ejemplo, en este. Vamos a poner un... Es una cosa a la vez, una cosa a la vez. Vamos a poner dos centros en las esquinas y vamos a ir construyendo hacia el centro. Pero probablemente vamos a requerir el centro ahorita, pero una cosa a la vez. Estas dos esquinas vamos a bisecarlas en ochos. Entonces quiere decir que esta pared la voy a conectar aquí al centro, ¿sí? Y luego también la otra. Y bueno, mucho de esto también es de esconderlo la solución. Entonces, cuando tú ves un patrón islámico hay pistas. Hay cosas que te sugieren cómo le habrán hecho. Algunas veces, casi siempre, hay pistas. No, de hecho, todos tienen pistas porque, bueno, ahí está el patrón. Pero no te dice... Ahora vamos a la otra esquina, opuesta. No te dice exactamente cómo lo solucionaron. Pero de esas pistas, una persona que ya se vuelve un poco más practicada y hablada en los temas de estas simetrías y juegos, te puede, de las pistas, como ingenierar, así, de echárselo para atrás y sacar el diseño con las pistas. Entonces, igual aquí vamos a aplicar una cosa similar. Esto si hacen origami, esto lo van a reconocer como la base del pescado, ¿no? O sea, es lo curioso, que a veces hasta muchas cosas del origami ya incluyen ese tipo de simetrías, pero casi no se piensan así. Pero pues, esto es la base del pescado. que hasta eso lo veo y de repente ya se me brincan cosas, ¿no? Mira, una cosa que se me brinca así al instante es de que aquí puede ser el, aquí veo un cuarto de octágono. Así que como yo aquí veo un cuarto de octágono, quiere decir de que si la encontramos, aquí puede haber una línea que vaya a conectar con esta estrella, o sea, para cerrar aquí esta estrella más bien, para que este punto llegue acá. Podemos también aquí hacerle pues unas divisiones de, vamos a hacer esto, de las cuatro esquinas vamos a hacerle esto. Usualmente cuando hacemos este tipo de divisiones quiere decir de que estamos colocando centros y las cosas que están incidiendo son como los puntos de contacto del círculo. La pregunta del millón es, bueno, ya que aprende uno a hacer un patrón islámico, ¿ahora qué? Ya que lo doblé, ya que lo marqué, ¿ahora qué? Y la respuesta es, depende de qué quieres hacer. Porque puedes tener el patrón hecho y el patrón te puede como ofrecer un circuito funcional para hacer origami. O sea, tú puedes usar las líneas del patrón islámico y luego sacar más líneas de dobleces para hacer de ese patrón algo de origami. O sea, algo que incluya torbellinos, o sea, twists, o que incluya nada más como que estos corrugados bien curiosos. Ya depende de ti, ¿Para dónde le vayas a llevar? Entonces, en lo que les decía es de que ahora tenemos un octágono central. Tenemos estos cuatro puntos que están así todos lanzándose como rayos de luz, pero quiero llamar la atención a esto. Así que tenemos este octágono, entonces podemos imaginar que aquí hay varias cosas, hay varias cosas pasando. No nos queremos tampoco ir muy lejos ni muy allá ni muy acá, pero vamos a hacer esto de la autosimilitud. Vamos a poner un patrón y luego lo vamos a encontrar adentro de sí mismo. Es la idea. Entonces vamos a marcar de aquí acá. O sea, otra manera de hacerlo es hacer, esto es muy importante, aquí presten atención. Esto yo lo llamo el espejo. Así se llama la técnica, el espejo. Esto es imaginar que hay dos tipos de líneas. Aquí voy a meter un poco de mano de colores. Entonces hay una línea que es la que quiero rebotar, que va a ser como la luz. Hay una línea que es el espejo, donde la luz rebota. Esto va a ser exactamente la teoría de la óptica de cómo la luz se comporta si lo sigue exactamente. Yo tengo esta línea aquí. Que bueno, técnicamente es una de aquí de radial, pero ahorita nos vamos a procurar por eso. Digamos que yo quiero esta línea y yo quiero usarla esta como la de mi espejo. No se ve nada, ¿verdad? ¿Dónde está mi lápiz? No, pero no se ve nada de nada. Es la que quiero rebotar y esta roja que más o menos se ve ahí donde está mi sacapuntos. Es la que quiero rebotar y esta que está aquí es mi espejo. Entonces, primero doblo la que quiero rebotar y luego doblo el espejo. Para que funcione esto requiero que estén invertidas, que una esté de una dirección y que otra esté de otra. Entonces, para este caso voy a necesitar cambiar esta montaña. Se me hace más fácil tener la luz en montaña que envalle. Entonces, viene este aquí, la doblo y este es mi espejo. Entonces, este lo doblo y se va a levantar todo el resto. Pero lo que yo quiero es encontrar en dónde esto cae sobre esta línea que estoy doblando. Y se fijan, esto que seguí doblando, o sea, en lo que me basé para completar mi espejo, es la línea de espejo. O sea, toda la línea de espejo se vuelve, se cambia. O sea, en donde incide con la luz, cambia de estado. Entonces, viene un valle y cambia montaña. Y este que viene aquí, esta roja, era la que quería rebotar. Y aquí rebotó. Entonces, pa, pa. ¿Ya? Si este lo marco y lo pongo acá así para extender la línea, me doy cuenta de que aquí hay una incidencia donde este cae acá y se va a tocar aquí, como sospechaba. Aquí, en este punto. Hacemos lo mismo en la otra, pero hay que darnos cuenta. O sea, podemos, en lugar de hacer todo ese espejo, si se nos hace muy complicado, podemos clavarnos o fijarnos en otras relaciones. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que esta esquina está acá, está cayendo aquí. en donde termina, este punto está cayendo. Entonces, luego lo puedo cambiar. Este punto, acá. Entonces, ahora va de aquí a acá. ¿Ya? Porque son como opuestos. Entonces, en lugar de hacer tanto espejo, puedo hacer el espejo una vez como una herramienta de deducción y luego de ahí puedo hacer un trabajo de detective así leve, ¿no? Y ya encuentro lo que yo quiero hacer. Para el patrón que vamos a hacer, la parte del patrón que vamos a hacer, requiero otro centro, pero acá. Entonces, necesitamos estas mismas líneas, pero ahora que originen aquí. Hay varias maneras que podemos hacerlo. Podemos hacer la táctica del espejo o aprovechar de la otra que ya teníamos, ¿no? Donde una esquina se va para el otro lado, así. O, podemos entenderlo como otro espejo. Como sabemos que va a ser lo mismo de un lado que del otro, podemos usar esta línea como la de luz y esta de la mitad como la del espejo. Entonces, esta viene, doblo primero la que quiero rebotar y luego doblo la que lo va a rebotar. Entonces, esta línea que viene aquí, a partir de este punto, cambia. y luego puedo hacerlo igual con el otro lado, no es por diversión. A veces está más divertido hacer el espejo que el otro. Y porque mucho también del origami se basa en este tipo de diseños donde hay una bilateralidad. no es por decir algo, si puedo ver que estos dobleces pueden servirme para otra figura, hasta parece como que un cisne, un animal. A veces puedes hacer eso, aprovecharte de la bilateralidad. Bueno, esto va a requerir una extensión aquí. Entonces, para seguir como la idea que tenemos, esta línea que viene aquí necesita estar espejeada con esta. Esto parece como que ya estoy de aquí sacándome trucos de la manga, pero la intención es de que esto venga como una especie de canal. O sea que muchos de estos patrones islámicos semejan o agua o luz. Agua en que son como estos canales así como en una ciudad un canal o son como estos rayos de luz que van y golpean y se mueven y por eso a mí me dan tanta la atención. Tienen como tantas analogías, pero por ejemplo, esta que viene aquí, si yo quisiera esta línea a una misma distancia pero en la otra dirección, algo que puedo hacer es aprovecharme de los dobleces, ¿no? Entonces viene este en valle y luego el otro en montaña y tengo en donde va a ser igual y luego me voy a dar cuenta que hasta pega aquí, ¿no? Entonces juntos tienen una relación así buena, ¿no? Y bueno, aquí cuando lo hago por sí mismo me doy cuenta que pasa justo ahí, ¿no? Por decir algo. Pero esto viene para ahí arriba. Y luego puedo hacer lo mismo para acá. Entonces viene un canal así y viene otro canal acá y lo hago para acá también y para allá también. Entonces este también lo doblo así. Esa punta va al centro. O no al centro pero va allá arriba, ¿no? Esta figura en el arte islámico que llaman el torso y es la que estamos buscando y este se ve aquí así. Está interesante también usar como los dobleces como una especie de regla donde tú levantas esta pared y ahí vas marcando. Entonces si esto continuará dentro de estos de los como parámetros que estamos usando ahora esto por ejemplo va a seguir hasta el fondo. Aquí tengo si yo conectara esto luego con otros cuadrados similares me fuera a completar esta estrella de 8. Casi siempre estas líneas tienen un punto de rebote un punto en donde cambian dirección. Por ejemplo esta que viene aquí viene, viene, viene y aquí cambia si quiero yo que equipare con este otro opción A o sea hay maneras de hacer esto podemos como tener tenemos variación pues si quisiéramos darle como el mismo respeto a ambas pues aquí también voy a venir para acá. hay una aquí que no es necesaria esta no es necesaria aquí por ejemplo podríamos otra estrella más pequeña pero bueno no porque luego viene para allá más bien esta tiene que continuar o esta tiene que continuar una de dos si esta continúa esta también tiene que ir para abajo entonces esta figura aquí puede que no sea así que tú es la mejor más bien podríamos preferir por una de estas que llaman las casas más bien le damos preferencia a una de estas aquí tenemos este aunque curiosamente este también puede ser interpretado como un centro de una estrella si se fijan aquí tenemos aquí tenemos como estas puntas de un octágono de un octagrama entonces si quisiéramos como continuar el octagrama pues podemos aplicarle la teoría del espejo o sea la la táctica del espejo usando esta línea aquí si quisiéramos rebotar esta y esta va a cortar pero pues no importa o sea que corte lo que tenga que cortar pero es una manera también de encontrar el patrón adentro de sí mismo va a cambiar de escala aquí vamos a empezar a ver cómo esto se puede ir hasta el infinito opción A para lo que queremos ahorita eso es opción A opción B es más bien marcar un patrón sea cual sea y encontrar luego cómo hacerlo tridimensional y corrugarlo entonces estamos en un punto básico entonces yo siento que también puede ser un buen momento para dentro de lo que estamos haciendo hacerlo como crujiente entonces vamos a hacer primero eso lo básico vamos a mantenernos así básicos vamos a hacer una idea y luego vamos a encontrarle más cosas para dentro nada más por escoger una cosa aquí lo voy a marcar así entonces si fijan bueno esta sería la mitad de uno de estos torsos entonces bueno algo que puedo hacer aquí sería de irme para allá a la casa entonces el torso ahora queda acá a ver a ver no yo lo quiero mandar para el otro lado para hacer juguetón aquí está chido perderte a mí me encanta perderme en estas cosas pero bueno hay gente que quiere estar como segura de sí misma todo el tiempo y que Dios los bendiga ahorita lo que quiero tocar es en cómo hacer estas figuras tridimensionales es decir de cómo aprovechar los dobleces para hacer algo que no se puede hacer con compás y regla pero lo que quiero hacer primero que nada es hacer algo invertido entonces si este viene como así quiero que este venga acá entonces tan sencillo como que este viene acá arriba entonces este va a venir acá abajo entonces este viene para acá pero no de nuevo me pasé digo aquí no he puesto ningún doblez nuevo entonces no he roto ninguna regla de nada ok entonces vamos a enfocarnos primero en el torso que tenemos aquí quiero enfocarme en estos puntos ¿por qué estos puntos? porque son la esquina de la figura que estoy delimitando entonces aquí voy a equiparar con otro de estos centros es decir si esto está yéndose así lo voy a voltear para poder aprovechar un poco mejor esto se va así ¿no? hay una cruz y una línea que lo pasa por el medio entonces ahora quiero la cruz que va para el otro lado entonces así como viene esto lo paso para la derecha y para la izquierda y va a ser una línea que pase por el medio de ese cruz y luego lo voy a abrir nada más para ver qué hice y esta es la línea la nueva que acabo de hacer ah no esta ya la tenía más bien hice esta no ya la tenía ¿cuál la tenía? haber sido la otra entonces fíjense esto está completando el otro lado pero lo que quiero es poder como hacer dobleces para ahorita vamos a ver pero bueno voy a completar aquí escuchando ya con estos dobleces voy a poner una montaña aquí en medio se fijan hay unas intersecciones ahí dentro de la figura que podemos usar a nuestro favor esto es idea A idea B sería más bien de que aquí encontráramos otras líneas es decir una que se vayan del centro y que ahora toquen digamos acá algo así como para darle un poquito más de fuerza y que no se vea tan débil aquí entonces puede ser algo que vaya de aquí acá en montaña ¿por qué en montaña? porque va a interactuar con este que va a ser valle entonces cuando hacemos un patrón islámico con el que acabo de hacer aquí ahorita todas las líneas del patrón se van a quedar en el mismo estado todas las líneas van a ser valles todas las líneas del patrón valles vamos a encontrar más valles y más montaños digo y montañas pero las líneas del patrón se quedan valles esa es la pista 1 para hacer esto tridimensional todas las líneas valles ahora encontrar el truco es encontrar las montañas y los valles que compensan para que esto se forme por ejemplo aquí tengo este esta figura así como cuadrada que tengo acá y lo que le falta es aquí una montaña que se va de este punto al centro para poder darle aquí la forma que requiere igualmente va a pasar bueno es curioso no pasa por como un cuadrado o sea sí pero no es interesante porque aquí ya también puedo empezar a ver bueno a mí me brinca mucho esto como una especie de estrella voy a hacer una estrella que va a interactuar con esta otra estrella que está acá que aquí adentro puede tener otro barril y luego dentro del patrón encontramos el mismo patrón pero ahora en una escala más pequeña que permite que el patrón reluzca entonces estos dos puntos pueden ser iguales que estos dos puntos donde ahora lo estamos traduciendo acá y ahora sería encontrar aquí adentro el nuevo el nuevo barril el nuevo torso y luego acá vamos a poder tener más de estas casitas infinitamente podemos seguir haciendo esta iteración pero a ver pasito a la vez pasito a la vez queremos una montaña de aquí a acá que al parecer pasa por la mitad del centro muy elegante muy conveniente y luego el otro va a ser el centro también vamos a hacer aquí un poco mis audífonos cambiar de oreja muy bien ahora la otra mitad dentro de como el origami esto a veces puede parecer un poco no sé no es para todos yo creo porque mucho del origami es hacer estos dobleces y luego ahora interactúan y los dobleces se empiezan como que empiezan a crujir y a entrometerse no entrometerse sino como mira entonces ahora voy a aplicarle de aquí en montaña de este centro aquí afuera a donde pega la casita esta digo de alguna manera si pasa eso y fíjense esto es aquí este punto pega con la división igual del otro lado y eso es lo que me llama la atención de construir estos patrones que son tan simétricos que tienen una relación íntima con el espacio mismo no sé está muy chido aquí me faltó un poquito de canal aquí para no hacer el primer canal fíjate uno cae en sus trampas más bien es aquí aunque admitidamente si te puedes perder bien fácil pero por eso sirve marcar tus líneas de tu patrón y tener como claro a donde vas o que estás haciendo o que te está limitando entonces por ejemplo si yo sé que aquí va a haber otro como estos puedo resolver este que esta es mi solución más agradable esta cruz con estos valles cruje y luego también este pero por ejemplo como este va a ser también un torso de estos pues aquí necesito una montaña que vaya de este punto que es el centro de mi torso hacia afuera entonces aquí va a haber una montaña de ese punto hacia este y se ve así esquina toca esta división y mira como se ve nuestro nuestra estrella ahí entonces está muy bonito me encanta ver cómo se va formando puedes anticipar y mover para allá también y luego es aquí vamos a ver acá vamos a ver esta estrella la tenemos que ahí se está haciendo y picudo, está saliendo para allá sale la otra estoy marcando las líneas que se van de este punto aquí a mi centro igual, ahorita estoy marcando todo pero bueno, no necesitas marcar todo este le voy a dar chance de que continúe otra manera de hacerlo sería más bien para mantener esto en valle aquí le podemos agregar como una especie de altura de bajón, vamos a mantenerlo así como una sola cosa por ahora, no es para ese cierre y luego si quisiéramos hacer un poco más de juego de juguete, esta cosa podemos trabajar aquí estas estrellas por ejemplo voy a marcar una estrella pero voy a además estar dentro de este cuadrado para que aquí sea un cuadrado opción A opción B bisecar aquí y marcar una estrella adentro de la estrella pero que estén los picos en lugar de las intensiones medias que yo creo que quizás sea estructuralmente preferible aquí estoy bisecando así de ojo un poco empalmado pero voy para el otro lado ¿por qué va por el otro lado? porque al lado está un valle está la línea del patrón que es valle y esa era mi regla que las líneas del patrón tienen que ser valles excepto al parecer esta pero es solamente porque requiere un poco más de trabajo y ahorita vamos a mantenerlo sencillo pero hay excepciones hay excepciones pero también lo que estamos viendo es de que entre más le hago estas divisiones como para decorar o para encontrar estos puntos de mi patrón o por ejemplo este que estoy marcando aquí más intersect más líneas pasan por estos puntos pero todas las líneas que están pasando son parte de la familia de ocho o sea todas están dentro de las divisiones de ocho de un círculo entonces eso es interesante eso sugiere cierta esa autosimilitud que les platicaba que luego ya que pasen ocho de esas líneas por ese punto ya tenemos un nuevo centro y con ese nuevo centro podemos empezar a buscar otras relaciones etcétera pues pues puj también excel ese bueno lo pero ven como aquí se ve un poco más interesante que este pico menos entrometido y esto puede servir de una especie de candado curioso esta técnica de hacer patrones islámicos yo siento a veces que es más fácil digo yo pero yo no le sé al compás y la regla tanto a pesar de que uso mucho los conceptos de círculo y de divisiones circulares etc se me hace curioso y más porque no siempre son obvias las relaciones que te van a dar tu solución que buscas y yo que lo hago todo el tiempo bueno lo estoy haciendo muy seguido esto todos los días y aparte enseñándolo y todo bueno yo porque no he visto en todo esto que estaba investigando origami de patrones islámicos no he visto nadie que lo haga así entonces pues aquí compartiendo la buena nueva y es interesante porque en inglés le dicen a los patrones por la familia de folds fold es cuántas veces se va alrededor del centro hasta la palabra fold que es doblez está ahí está muy raro está muy raro que a nadie se le haya ocurrido que esté tan bonito y que aparte que los moros la gente que los árabes que conquistaron España en su tiempo doblaban papel hay diseños de origami que se les atribuye a ellos desde hace mucho entonces ellos sabían de origami ellos doblaban papel y luego me hace decir que tienen estos patrones bellísimos loquísimos así de pura geometría preciosa para que no se les ocurra hacerlo así con dobleces y así no sé y luego bueno ellos tienen este concepto en los patrones que son las calles ahorita no tenemos ninguna pieza así de calle pero a ver por ejemplo en este aquí se ve un poco más es una calle es donde va el patrón aquí tenemos nuestro centro y ves así claramente el rectángulo no el rectángulo pero como la hilera y luego acá tenemos otro centro y aquí vea y aquí pega y va y sigue entonces aquí este tema va para acá y puedes seguir o sea tú puedes construir tu patrón y es lo chido de doblar para mí que puedo encontrar otras maneras de combinar las figuras y así voy dibujando y haciendo espejos y rebotando y etc y salen o sea salen cosas nuevas salen patrones que nunca antes visto o patrones en órdenes extraños y ¿qué estaba diciendo? ah sí son las calles entonces bueno aquí no hay calle tampoco ahora que lo veo a ver voy por uno de mis ejemplos un segundo entonces entonces aquí tengo dos ejemplos uno primero que les voy a enseñar este sí tiene las calles entonces esto es una calle entonces el patrón puede seguir ahí como seguido está curioso este porque no hay una línea de doblez que pase en medio de estos canales que se hacen más bien los dobleces forman el canal en sí que es curioso se me hizo muy curioso esto que normalmente cuando doblas los desfases o así como el offset es decir la hilera este grosor normalmente lo haces a partir de una línea que pase por el medio pero aquí no aquí fue más bien salió este patrón así a relucir este lo saqué de otro rectángulo sagrado este es el rectángulo plateado el rectángulo dorado no tiene patrones islámicos que yo sepa que yo sepa seguramente estoy equivocado pero el rectángulo plateado sí hay otros rectángulos que sí tienen o sea patrones islámicos con el de 5 porque el dorado pues te haría algo relacionado al pentágono este otro que tengo aquí vamos a ver este otro que tengo aquí bueno este está súper trabajado pero es de puro rebotar y rebotar y bueno me dan demasiados dobleces pero puro rebote 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 y hacia adentro hacia adentro hacia adentro cada vez te va haciendo una escala menor escala menor escala menor hasta que llegué a suficientes dobleces y ya fui marcando con pluma el patrón este que está curioso está curioso siempre lo veo no sé por qué pero lo bonito sería que sacara mis pinturas que no tengo que me comprara pinturas y empezara a jugar con gradientes de que se está haciendo más oscuro o más claro así entre más se expande etcétera si supiera pintar esto sería muy bonito a mí me gusta así pero bueno las calles la razón por la que menciono tanto esto de las calles es porque se pueden usar por ejemplo en este este es uno de seis entonces la calle aquí sirvió para hacer un torbellino un twist entonces en este lo voy a abrir por completo ahí vemos el patrón este está dentro de un doble triángulo equilátero tiene puntas de doce así como estamos tratando con centros centros de ocho se está tratando con centros de doce que están en las esquinas de nuestros triángulos y bueno luego tiene otras relaciones por ahí pero estas calles luego sirven para se juntan y giran ¿no? una idea o puede también girarse como si fueran hexágonos pero es una reinterpretación de los patrones ¿no? es otra manera de ver la misma cosa y siendo los mismos conceptos ¿cómo van con este? ¿si les gustó? mínimo así esta escala esta pequeña escala mínimo lo hicimos 3D sí la verdad que está buenísimo lo que estás haciendo mejor que no te voy a mostrar lo que hice porque te morís no hice nada sin miedo sin miedo aquí no hay juicio a ver a ver a ver Fony me faltan me faltan algunos dobleces todavía estoy buscando cuáles para darle forma excelente y bueno es lo que decía de hacerlos una especie de de candado donde estos conectan y luego además esto lo abro bueno pero requería de ese adicional que le hice ¿no? donde aquí le junté estos pétalos pero por lo menos al yo hacerle ese tipo de candado ya la figura tiene un poco más de como resistencia y ya está puesto no la verdad que está genial lo que hiciste como que les gustó está chido porque viene también como así en ese uno viene del lado derecho y luego sale del lado izquierdo este mándenme mensaje por Instagram si les mandé el link por Instagram o estoy en Instagram con ustedes mándenme mensaje y pídenme la grabación de la clase se las mando lo va a subir a YouTube la grabación pero va a estar como en una lista privada vas a necesitar el enlace pero nada recuérdame por ahí por el Instagram y te mando el enlace y lo puedes compartir con quien quieras no importa pero ya lo tienen ustedes y bueno para concluir la clase de hoy vamos a hacer un modular más pero este es sencillo este está dentro del triángulo y bueno vamos a dejar para la próxima clase irnos hacia adentro para buscar el mismo patrón pero ahora más pequeño vamos a dejar eso pendiente pero lo que vamos a hacer ahora vamos a necesitar un triángulo equilátero eso lo vamos a conseguir vamos a suponer que solamente tienes un cuadrado vamos a suponer que eso es todo lo que Dios te dio este día de hoy entonces si para hacer un triángulo equilátero lo vas a tener que doblar así a la mitad igual que el otro método así donde la unidad o toda la pared esta cae en la línea central así y luego podemos hacer esto también donde va para allá pero no va a caer no podemos hacerle eso porque si hacemos un rebote no va a dar más bien lo que necesitamos es así como llevamos de lado derecho ahora lo llevamos de lado izquierdo ah Juan y ahora ya vi que regresaste estamos ahora haciendo el último último ejercicio este es el que está en el último pdf que les mandé ah no lo volvió a mandar déjalo vuelvo a mandar ese pdf no es por si acaso es por si las moscas como decimos por acá ese está ¿cuántas? aquí está les acabo de mandar el pdf en la segunda página de ese pdf muestran una cosa que ellos llaman el C60 en la esquina en la esquina inferior izquierda y ese está hecho de 120 de este módulo que vamos a hacer ahorita y lo bonito de este módulo es de que puede representar de una manera muy buena una unión molecular del carbón entonces va para sacar un triángulo equilátero adentro de un cuadrado empezamos doblando hacia la mitad llevamos de una esquina entonces de mi lado izquierdo le tiro para acá la línea y ahora de mi lado derecho también pero tiene que originar de la misma base aquí está originando de aquí y ahora va a originar de acá y bueno todo esto que los patículos patrones islámicos y el origami y todo esto pues ahora lo que me toca es hacer un libro es el próximo paso pero pues mientras no me ponga pilas para hacer el libro pues voy a tener que hacer con videos y clases igual si quieren ahí contribuir al programa pueden donar por Paypal o me pueden encontrar en Patreon igual ahí voluntario donativo como ustedes gusten quieran aquí andamos entonces bueno ya que tenemos estas líneas ya tenemos nuestro triángulo equilátero entonces vamos a eliminar todas ellas esto se va y también el otro pero como están conectando pues podemos de una llevar a la otra o sea de un solo corte quitar ambas bueno si tenemos un exacto pues lo podemos doblar aquí a la mitad y lo vamos a encontrar pero lo que a mí me gusta hacer es pues cortar con las manos porque me gusta pensar que estoy en una especie de isla donde por alguna razón tengo papel y lo único que tengo son mis manos y bueno como si no hubiera nada más que hacer una isla más que con doblar papel pero bueno más bien limitando al artista aquí a que solo un entusiasmo aquí ya voy a romper con lo que quería hacer entonces voy a tener que irme para el otro lado también ya destruí lo que quería hacer que era de un solo que estos dos quedaran juntos pero bueno no importa eso era solamente el exceso es solamente el exceso bueno hay unos puntos ahí que como que no están pero los voy a peinar como les digo los peino los hecho para atrás a un lado para atrás acá para el otro lado igual aquí y listo triángulo equilátero ahora aquí vamos a doblarlo a la mitad así abrimos punta la otra punta eso es lo que llaman la base preliminar del polígono esta es la base preliminar del cuadrado claro y esta es la base preliminar en todos los polígonos y lo que requiere una base preliminar es una línea que pase por el apotema y por el radio el apotema es la línea que se va del punto medio de la pared al centro este punto aquí de este punto a la pared es el apotema y el radio es el que se va del centro a la punta entonces radio apotema ya que tenemos ambos nada más por decir algo esto es no es innecesario pero esto es la base preliminar en un triángulo así se ve entonces del centro del papel de nuestro polígono regular tenemos ese número de lados pero en flaps lo que le dicen en inglés flap es como una aleta para el diseño que estamos haciendo necesitamos llevar las esquinas a los apotemas entonces de aquí a acá uno dos y listo esa esquina entonces cambio de esquina uno dos y lo que sé que haya hecho estos dobleces es decir de este lado el papel se ven en valle voy a voltear el papel y ahora voy a hacer apotema al centro voy a partir el apotema a la mitad porque este punto con este punto el doblez va a caer a la mitad el doblez siempre está entre los puntos que conectan entonces punto aquí punto acá doblo pasa por el centro pero también pasa por los dobleces que le acabamos de hacer este es el efecto que estamos buscando este aquí así esto se esto se esconde ahí atrás entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora acá atrás entonces apotema a la mitad apotema a la mitad y listo ahora estos tres aquí estos tres puntos se esconden ahí detrás debajo y combinan para darnos esto ahora esta esquina que tenemos aquí se va al centro con todo esto empalmado con todo esto empalmado se va al centro si en cualquier momento voy muy rápido y me dicen y listo este es nuestro módulo nada más le aplicamos la base preliminar de nuevo y listo cuando hagamos más lo hubiera hecho el del otro lado para que quede color pero bueno cuando tengamos más simplemente se meten por estas aletas aquí y el otro lo abraza aquí tengo un ejemplo ya bueno en esta es la otra escala lo estaba haciendo más del papel de impresión sacando triángulos equiláteros y pues ahí le voy ahí le voy uniendo piezas y de cada uno creo que saco como 6 de cada papel más o menos mínimo de este tamaño y ahí los voy juntando entonces mira vamos a deshacerlos nada más para juntarlos vamos a deshacer por ejemplo este anillo vamos a suponer que tenemos más piezas de estas bueno que las voy a volver a hacer para que quede claro vamos a mejor volver a hacer para que quede claro no perdón era la mitad este diseño no estoy seguro de quién es este lo han compartido mil veces de diferentes personas y está curioso porque lo encuentras como si tú buscas en Google origami Bucky Ball Bucky Ball viene de Bucky de Bucky de este Bukemeister ¿cómo se llama? ah bueno le decían Bucky a esta persona que fue el que descubrió no lo descubrió pero es el que puso la frase del domo geodésico es de Bucky y esta bola viene de un análisis de ciertas moléculas de carbón y como estas estructuras están como esféricas algunas de ellas estas son los Bucky Balls si tú buscas origami Bucky Ball te va a salir este diseño pero con modulares entonces ya lo buscas un tantito más y puedes hacer los tutoriales pero yo me lo he encontrado más bien como que en estos artículos académicos como el que les acabo de enseñar y si te fijas de hecho eso que dice en el artículo en el pdf que vemos ahí dice fullereno si tú buscas eso ese es el C60 esa es una estructura del carbón de hecho ahí dice o sea está de los nanotubos todo esto está bueno ese pdf porque te explica las ventajas de este módulo para esos propósitos de pedagógicos así académicos de que mira esto está chido porque lo pueden hacer fácil no requiere tanto esfuerzo y además tienes una clara representación de lo que está sucediendo en una escala microscópica entonces ganan todos ganan pero quién sabe de quién sea el diseño ahora y ese artículo esos dos eso que sale que sale ahí que les pasé eso sale de un libro que se llama Pajarita Pajarita94 creo que se llama la revista un amigo tenía una suscripción a la página esa de script creo que pagas así al mes y te dejan acceder toda su base de datos de libros y un día estaba en su casa y me dijo si agárrate ponte a buscar lo que tú quieras y llévatelo en un usb encontré está divertido está chido porque también tiene una variación distinta tiene una manera de hacerlo que da otro resultado que se va a quedar así de tarea a ver si lo pueden resolver la punta ahí arriba así uno está chido Gracias. La variación sucede en que en lugar que esto está aquí, se vaya hacia atrás, se va hacia adelante. Es decir, se cierra así. Esa es la variante. A mí no me gusta tanto esta variante. Yo prefiero la otra. Yo prefiero esa que hicimos ahí. Es la variante. La que hicimos acá más bien tiene sus puntos de presión hacia atrás y se guarda. Pues si se fijan, son los mismos dobleces. Son exactamente los mismos dobleces. Solo es en qué punto o qué manera está compuesta la referencia. Otra vez va a quedar blanco. Bueno. Gracias. 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 Tenemos tres paredes. Tenemos tres direcciones. O sea, el vértice ya está resuelto. Es ya, ya aquí van tres cosas. Ah, bueno. Pues aquí le metemos así otro. Entonces aquí van tres cosas. Pero aquí lo que va a variar es cuántas van a conectar. Entonces aquí podemos conectar cinco. Digo, seis. Y luego podemos variar. Si se fijan el diseño, ahí combinan seis y cinco. Que es la mejor manera. Si aquí, si juntamos solamente cinco para ser un dodecaedro la verdad no se ve tan bien. No se ve tan bien el dodecaedro y no se deja. más bien la estructura para que mantenga cierta integridad requiere de otros hexágonos o de hexágonos ahí adyacentes para ayudarlo con la estructura por ejemplo este pentágono que hice aquí ahora lo que voy a tener que hacer para mantener esa integridad estructural es que aquí va a tener que ser un hexágono aquí va a tener que ser un hexágono anillos de 6, anillos de 6 pero como 6, 6 aquí va a ser de 5 porque aquí ya los dos van a compartir esos anillos pero aquí va a tener que ser a la de sí, un 6 ya van 3 4 5 y bueno para mantener un neón también puedes como pellizcar aquí en las paredes así en las pellizcas estos pentágonos también como que se separan cuando haces eso pero bueno o sea hay maneras hay maneras también de mantenerlos a ellos juntos y ahí te vas ahí te vas parece ser estoy viendo el ejemplo que está ahí en la foto y parece que ellos no se clavaron con hacer un pentágono y un anillo de 6 ellos lo que están haciendo es un pentágono anillos de 6 y luego otros anillos de 6 y luego ya sale otro pentágono lo que me estoy fijando más bien hay dos hexágonos o sea se va pentágono hexágono hexágono pentágono eso de hecho también está interesante los los poliedros de Goldberg son estas como alguien preguntó algo ahí cuando lo preguntó hace 5 minutos ah crees que los diseños se crean o se descubren los dos los dos tú puedes descubrir maneras de crear diseños por ejemplo eso es algo que pasa mucho en el origami hay todo tipo hay una cuenta que he estado siguiendo últimamente que se llama Gathering Folds lo voy a escribir voy a escribir voy a pasarle todos los links estos porque la clase como que ya terminó ya son 2 horas 20 pero bueno ahora sigue la parte donde platicamos y así si quieren pero me voy a pasar esto pueden seguir doblando por supuesto es una página que he estado siguiendo y ella lo que está haciendo al parecer es como descubriendo nuevos diseños bueno ella creo que es ella ya tiene las soluciones quien si descubre cosas esto no es un link o si no esto no sirve como link tengo que ponerle www bueno pueden copiar eso vamos a ver si eso funciona voy a intentar search with google vamos a ver que hace bueno pues si te lleva te lleva su instagram pero pues esta señora esta chava no se que sea no se cuantos años tenga creo que es mujer si queda seguro que es mujer pero ella también lo hace en tela ella ella teje además o sea teje los diseños o sea a tela no está excelente está excelente se ve digo en sedas y cosas así o hace bufandas no 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 o sea este chava está en otro nivel pero mucho de lo que ella hace es este este descubrimiento de patrones parece que los descubre habla de ellos como si los descubriera pero ella lo que descubre es como o crea un sistema en el que puede descubrir nuevas cosas pero no sé yo soy de la idea de que las cosas ya están ahí de alguna manera todo ya está ahí nada más es como lo presentas entonces hay diseños que están publicados o sea por todos por todos en todos lados del mundo hay diseños que pues por ejemplo la grulla o sea la grulla origami de quienes de los japoneses pues claro o sea culturalmente ellos pues lo pues de ahí salió ¿no? salió de Japón ese diseño pero está publicado en libros en México Argentina está puesto o sea en libros que imprimen y por autores de esos países entonces ya no es de nadie o sea ya se volvió de todos el diseño y también se pueden ocurrir nuevas variantes le puedes agregar cortes hay un diseñador también de hecho voy a poner hay otro que se llama Arsenicum está en raro su nombre Arsenicum creo que se llama Arsenicum sí Arsenicum y él sí descubre diseños él sí bueno es que sí yo creo que se creen yo creo que se descubren ese sí es un link pero él él sí está como con diseños por así decir originales y son puros teselados es mucho juego de teselados yo creo que si él sí quisiera él pudiera hacer los patrones islámicos que hacemos aquí en 3D o sea no en 3D pero así como que las piezas del patrón islámico estén como resaltadas como así en su sistema o sea el sistema que él tiene es de que puede como decidir qué queda encima y qué debajo y o sea sí tiene una manera muy curiosa de trabajar este hombre pero es medio secretivo pero hay un diseñador mexicano que se las copia no soy yo otro este y como que anda viendo la manera que él soluciona problemas y y claro le da el crédito y todo pero lo hace a una escala mayor entonces si Arsenicum lo publica no sé del tamaño que está en él este otro diseñador mexicano lo hace en una hoja mucho más grande y con muchas más divisiones quién más es así bien original hay otras pero es que todos están haciendo cosas bien originales la neta hay mucha gente bien prendida la neta ustedes dicen la neta la neta mano la neta es como la verdad mira aquí tengo otro diseño que estaba trabajando hace rato si dicen la neta la posta decimos la posta la posta la posta para la verdad la posta estaba trabajando en este hace rato que está curioso porque este ya lo tenía solucionado de otra manera pero luego me salió esta posibilidad y que se cierra pero como que no quiere pero como que sí quiere yo le veo mucha voluntad a estos diseños así como que ándale así lo tienes que como que seducir y convencer ándale haz lo que digo pero ya que se deja pues ya está bien divertido pero si tienes que convencerlo y tener todos los dobleces ya marcados y bueno toda esta cosa y eso es también uno básico este también lo descubrí pero es la cosa seguramente alguien más ya lo tenía descubierto este le llamó la atención a una señora en Pakistán porque en mi versión la misma la que publiqué empecé a a votar estos entonces tenía esta solución pero luego aparte empecé a votar estos y dejé la mitad sin votar entonces voto estos de arriba de hecho ella me pidió un tutorial así me dice güey te pago ¿cuánto? quiero hacerlo ¿no? hazme un video y aquí es que sea privado público público entonces si lo quieren ver ahí está en mi YouTube cortesía de esta señora y la idea es esta ¿no? hacer estos anillos pero yo tenía la mitad en anillo y la mitad no y luego lo tenía un poco así alrededor y ahí le llamó la atención la forma como tridimensional de esta cosa y más bueno cuando haces el anillo arriba ya haces como que estos así cuadritos está curioso o sea si tuvieras un papel más largo más extendido pudieras tú también hacer una especie de cobertura para un foco por decir algo y naturalmente va a ser una cosa más sencilla aquí está demasiado apretado no tengo suficiente espacio para conectar uno con otro y que todavía esté por dentro como todavía que tenga que tenga para dónde ir pero bueno es que luego está el detalle de los patrones islámicos en cuanto a esto ahí me acuerdo de otra cosa que les iba a pasar ese de que difícil es hablar español Robin Scholes ella es la de la de Gathering Falls no es si Robin Scholes me suena bastante estoy seguro de que ah si como no si como no vamos a ver si justo justo ahí la vi ah no lo vi ahí está si él también tiene diseños bien interesantes él juega mucho con esto de los clovers de las hidrandeas esta cosa pero fíjate como él está usándolo como una especie de método para dibujar líneas casi como arte pixel y luego claro se pone más interesante cuando le pone como esta luz detrás y puedes ver a través del patrón no tiene una estética impecable ese señor también o sea le mueve muy bien está chido está muy chido muy padre muy muy guay muy cualquier palabra ahí hay otra cosa que les quiero pasar otra cosa que les quiero pasar es un link para el discord si no están en el discord para que se unan en el discord estoy este compartiendo pues diferentes cosas hay estudiantes que comparten también sus resultados pero es todo esto o sea es gente que está participando en pues sí en hacer esto de la del arte islámico con patrones islámicos con dobleces y todo ese tipo de cosas y también bueno que han estado participando en las clases más que nada pero igual si quieren estar en el discord ahí estoy poniendo los enlaces para todas las futuras clases los horarios estoy poniendo artículos académicos que encuentro también otra gente ha estado compartiendo sus cosas bueno ese link de youtube es el de que difícil es hablar el español está muy chistoso está padre está bueno y ahora sí déjenme les paso el discord para que se unan la invitación dura un día entonces tienen el día de hoy para meterse si se les va me pueden mandar un mensaje por instagram y con mucho gusto les paso les extiendo la invitación y intento a veces se me va la onda y me pongo más a hablar en inglés porque más gente está ahí en inglés pero o sea si hay gente que habla español y todo pero es eso tengo que como que hacer las dos cosas y yo con mucho a mí me encantan me gusta mucho el español el español está más rico que el inglés pero el inglés es tanto mucho más fácil ya que le agarras la onda está el enlace del discord ahí se pica en ese enlace y esa es la invitación para entrar lo pueden tener en su celular o en su computadora y ahí pueden ver el trabajo de otros pueden ver artículos académicos doy recapitulaciones ahí pongo también links de youtube así para otras cosas y ahí pueden no se ha estado abriendo mucho el diálogo así para que entre ellos se echen porras o digan cosas pero pues ahí está la opción cuando quieren también gente curiosamente gente sí le entró a poner música abrí como que puedes poner canales y puso la opción que compartieron música si querían y eso sí agarró curiosamente ahí salió varias canciones chiles excelente bien ya es uno este me gusta este me gusta mucho las sombras que tiene qué hermoso este este está en youtube te digo este ya está en tutorial bueno está en inglés lo voy a hacer en español también pero es así este ya está este está está bonito está sencillo yo creo me gusta digo eso de todos pero es lo que es muy similar al patrón famoso del herringbone así le dicen en inglés herringbone creo que eso no es no se traduce creo que eso es un nombre de algo herringbone este y ese patrón es el que tiene básicamente cualquier patrón que tú veas que tenga una secuencia así de zigzags que se vaya así y luego que debajo también se vaya así ese es el herringbone que vaya así ondulaciones picudas una debajo de la otra esto es el herringbone y aquí estoy específicamente trabajando con la familia del 6 o sea bueno más bien con ángulos de 60 grados o de pi entre 3 si te fijas ahí están los triángulos equiláteros un poco ahí aplastados pero tengo los equiláteros sin embargo y bueno pues nada más para recapitular hoy vimos el modular este de 60 grados o de pi entre 3 de Francis Au adentro de un rectángulo de raíz de 3 sobre 2 a 1 muy bueno tengo que terminarlo yo también aquí hicimos este patrón islámico Ana pero antes que hicimos no es otra cosa antes no ah si cierto la flor como se me pudo olvidar hicimos esta flor de Michael Laffoz modular de 6 tiene también ahí está el pdf para que también se hagan viene para hacerle unas hojitas yo lo haría más pequeño esto lo hice para que vieran bien pero yo lo haría un poco más pequeño para dárselo a alguien así como un juguetito la verdad cuando me pongo a hablar así cosas pequeñas o en papeles un poco más en la mano me los llevo en el carro y cuando alguien anda ahí porque muchos bueno aquí en Monterrey en México hay mucha gente ahí pidiendo dinero en la calle y pues muchos de ellos son niños son adolescentes o se ve no sé está más triste que hay niños ahí lamentándose de sí mismos copiándote dinero es como no eres un niño no hagas eso todavía pero bueno entonces a ellos les doy estos origamis así en la mano y ya pues hay que hagan con ellos lo que quieran pero bueno es algo ese lo haría pequeño luego vimos este que es un patrón islámico este es la primera fase es la primera escala tiene mucho potencial en decir de que todavía ni siquiera vimos la posibilidad de entrar al patrón para encontrarlo de nuevo en una escala menor que invitaría a una extensión mayor pero lo que sí hicimos fue hacerlo tridimensional para luego encerrarlo con estos candados y forzar a que el estado este que tiene aquí se quedara puesto que eso lo hace más interesante siento yo finalmente bueno les enseñé algunos ejemplos de otras cosas este que estoy trabajando ahorita que lo voy a terminar más tarde a ver a dónde se va esta solución ya la tenía esto ya me lo sé lo que me da curiosidad es a dónde lo voy a llevar para acá es aquí donde está lo desconocido y finalmente vimos este que también es de bueno este no sé de quién sea pero está bonito también y bueno los invito a checar este que está en mi canal de YouTube ahí está en el Discord creo que no he publicado en el Discord el ejemplo pero ah sí bueno ese fue el Cuani no pero bueno gracias a toda la gente que estuvo aquí presente muy amables les estima se les aprecia y nos vemos la que sigue ha estado cambiando los horarios pero este pueden sugerir nuevos horarios en el Discord si se dicen de que oigan si ustedes me dicen en el Discord oigan yo tengo tiempo este día quiero una clase en español y gente dice yo también yo también yo también la hacemos o sea no hay falla venga yo dispuesto si yo me acomodo con ustedes yo lo hago pero mientras tanto ahorita lo estoy haciendo así de jueves a las 4 de la tarde para las de español me falta todavía para el español ahorita lo estoy haciendo de dos clases en inglés a las 11 de la mañana de mi hora los lunes y viernes y eso es como que más encaminado a patrones islámicos eso es más como que me está ahí va más gente pues más más gente como del mundo árabe ¿no? me dejo grabar jaja ¿no?